Están todos ubicados, partieron. Interior, Bacalone, séptimo del campeonato, el octavo, Polander. Noveno lugar, High Profile, al entrar a tierra derecha, décimo Coltrane. En el último, Winfall por fuera, y Fanfara Dander, en los 300, sigue en la delantera. Segundo, Moneré, tercero, Chonchón, por Ropalos. El cuarto para Miss Diplomar. El quinto puesto, Bacalone, por el centro. Viene avanzando Luna, Bacalone, por el lado interior. Va pasando al cuarto lugar. Están a 100 metros del disco. Igualó, Moneré, y sacó ventajas. Segundo, Fanfara Dander, tercero, Chonchón, cuarto, Bacalone. Quinto, Luna, Bacalone. Moneré, fácil, con dos cuerpos y medio. Y gana Moneré por tres cuerpos, Fanfara Dander. El tercero lo define Chonchón, con Bacalone. En el quinto, por fuera, Coltrane. Sexto, High Profile, séptimo, Luna, Balgrun. En el octavo, Miss Diplomar. Noveno, el campeonato. En los tres últimos, el Alán, Polander y Winfall.